No quiero más mentiras Solo quiero una verdadera situación No quiero una salida Solo busco un poquito de tu ilusión Nadie lo sabía Y tu novia me decía Que llamaba a la policía Te dejaron sin salida No quiero más salida Solo quiero un poquito de imaginación No quiero más mentiras Volviéndome tan loco Y no quiero estar Perdiéndote de a poco Y no quiero andar Perdido y todo roto Y no quiero estar Estoy volviendo loco No quiero más mentiras Solo quiero una verdadera situación No quiero más mentiras No quiero más mentiras Solo busco un poquito de tu ilusión Nadie lo sabía Y tu novia me decía Que llamaba a la policía Que llamaba a la policía Y noкивatt particul установ Que llamaba a la policía Alguna una broken dad No quiero más mentiras Y novedad De que llamaba a la policía Y tu novia me decía Ahora quiero más intención Y ahora clara Gracias.